Familia, muy buenos días. Bonito lunes para todos, para todos. Ya gracias a Dios estamos empezando otra semana más de febrero, familia. Y aquí vamos. Yo ya he trabajado en la mañana. Van a ser las 12 del mediodía, familia. Y tengo hora en la óptica para que me hagan examen de ojos a ver cómo voy. Porque también creo yo que es tiempo de cambiar el lente. El lente que tengo, no tanto por el... Ay, ya viene el autobús. Ahora le sigo contando también. Ya viene el autobús. Pues sí, mi gente, ya voy aquí en el autobús. Pues como les estaba comentando, voy a que me haga el examen de ojos. Porque, a ver, ahora en abril o en junio me parece, ya va a ser un año que tengo los lentes. O sea, que yo cada año me hago las relaciones. Pero esta vez voy a ir antes. Porque resulta que cuando me hicieron ese medio de las gafas, pues... Allá en la óptica, sí me dijeron que el cristal este me iba a quedar muy grueso. Y que, pues, me podía afectar. Las podía sentir muy pesadas. Y, pues, yo les dije que no, como me importaba. Porque como yo solo usaba esas camiseras para leer o para comentar cosas. Pues, pues, lo que me importaba. Pero, mentira, es verdad. Que resulta que donde voy a hacer el aseo, donde voy a limpiar. Pues, se requiere de que me tengo que poner los lentes. Y entonces, cuando miro hacia abajo, que casi pues todo lo que tengo que ver... Cuando me pongo las gafas, que es mi ganas, siento mucho peso, o sea que ya no las hago nada más, entonces voy ahí y ya estas gafas que me ganan, voy a ver si cambio el marco de las que tengo, porque ya hace como tres o cuatro años que tengo ese marco. Es uno por tirar economía, entonces yo solo mandaba hacer el cristal y usaba el marco, pero pues esta vez sí voy a cambiar ya el marco y pues que me hagan el cristal lo más delgado que se pueda para poder que me quede guillanita y yo no sienta tanto peso en la boca. Y me hace mal, me hace mal, ya no las hago nada, entonces yo sé que os cuento, Camus, voy a ir. Ahora nos vemos en un rato. Bueno, Camus, ya estamos. Ya me he bajado aquí del autobús y voy a cruzar aquí esta calle, pero está en ropa, voy a esperar. Bueno, ya tengo la óptica, ahí vengo. A ver. ¿Qué vamos a hacer, familia? Son gastos que se tienen que hacer. El tiempo no está para estas cosas, pero pues esto ya es algo con lo que, algo de lo que no podemos esperar. Yo sin gafas les cuento, familia, que ya se me hace muy difícil leer, se me hace muy difícil ir y hacer una limpieza y que me quede bien hecha, porque cuando hago esa limpieza sin gafas, me queda de una manera. Y cuando me pongo las gafas, pues ya me queda súper bien. Bueno, familia, ya hablamos. En un ratito ya he llegado. A ver, ¿y dónde es que está esa niña? Miren, pues, miren, miren, amiguitas, miren esta belleza donde se hace a tomar el sol. Miren, pues, ¿dónde es que está? ¿Veis que a tomar el sol? A tomar un poco de calor. ¿Dónde está la más guapa? ¿Quién es una niña más linda? Ay, miren eso tan hermoso. Hermoso, miren, miren. Ay, qué cursito. Aquí está calientito, sí que está calientito. Sí. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se siente de frío? Que miren, pues, donde ella se hace. Ahí se está a sus buenos ratos. Pero, pues, a veces nos toca retirarla de ahí, porque tanto calor de pronto le hace mal, ¿cierto, Macita? Pero, pues, no es tan caliente tampoco. Ay, amor mío. Amor mío. Amor mío. Ay, amor mío, pochita. Ay, miren, pues, familia, qué cosita más linda es uno tener una cosita de estas en la casa. Ah, esta ternurita, miren. Marrullera, toda marrullera. Y toda gordita que está, toda gordita, toda piernoncita. Diles, hola, familia. Hola, hola. Ay, por Dios. Bueno, familia, pues, yo ya fui y hice el mandadito que tenía que hacer, que era lo de ir a lo de las gafas, familia. Ay, tan bello. Miren cómo se pone de marrullera. Miren, familia, miren qué hermoso. ¿Dónde está la más guapa? ¿Dónde? Es que es hermosa. ¿Cierto que ella es muy hermosa? A ver, dile, hola, familia. Un saludito. Muy bien. Y, pues, mandé a hacer las gafas, pero me ha dicho la chica que me hizo el examen, que me revisó, que, pues, no hay ninguna, como que haya progresado en un año de, de, por el cual tener que cambiar estos lentes. No, que porque es muy poco, muy poco lo que me ha, lo que, pues, ha mermado en un año. Pero le dije yo, pues, que no tanto lo hacía por eso ya, pues, que ella me lo decía y que era tan honesta de decirme, pues, de que aún este lente me sirve por otro tiempo. Le dije que era que, como el lente es muy grueso, pues, entonces que lo quería reducir a un tamaño más delgado. Miren, nena, a un tamaño, a un tamaño no, a que quede, pues, un pelín más delgadito, porque es que este es muy grueso y yo por, pues, por no gastar tanto dinero, porque, pues, hace un año que las mandé a hacer, pues, estaba bien colgada yo de, como para hacer gastos y todo eso. Pero, bueno, me tocó hacerlo y, y por eso le pedí al, al de la óptica que, pues, que me los hiciera así, como están ahora. Pero no, ya estos que mandé a hacer, ya los voy a, ya le dije a ella que, por favor, me los hiciera lo más delgadito que se pueda. Entonces, que el, que el lente, pues, quede bien delgado. Y, pues, ahí les cuento, familia. Ahora ya vengo aquí, hoy es a almorzar. Ya es tardecito. Y, y, pues, me estiraré un ratico. Mire, así como se está estirando esta belleza, mire, como vive de hueco. ¿Cierto, mamacito? ¿Cómo es que se estira, mi niña? ¿Cómo? ¿Cómo es? Diles, hola. ¿Cómo están? Diles, yo me paso aquí, mire. El invierno no lo siento porque aquí tengo calorcito. Pero, pues, también nos da a veces miedo de que ese calorcito le haga mal. Le haga mal porque a veces me toca dejarle cerrado el cuarto de, la puerta de mi habitación para poder que no se, no mantenga él. Pero, bueno, familia, ahora, pues, vamos a comer. Yo espero que ustedes terminen este día muy, pero muy bonito. Que les deseo un feliz día de San Valentín. Yo sé que cuando vean este video, pues, ya ha pasado el día de San Valentín. Pero no importa, familia. El amor siempre reina en cualquier día, cualquier mes y a cualquier hora. Entonces, feliz día para los enamorados, los que están enamorados. Y los que no, pues, también feliz día. Porque esto también es de amistad. O sea que se celebra tanto de enamorados como de amistad, familia. Bendiciones para todos. Nos vemos en un ratito. O quizás ya deje este video aquí, familia. Va a ser un saludo muy cortito. No sabemos si de pronto grabe otro poquito más. Pero por si no, pues, lo dejamos así. Buen día, familia. Espero que todos hayan amanecido muy, pero muy bien. Hoy día, sábado, familia. Y yo, pues, gracias a Dios, ya fui y trabajé. Fui y le ayudé a mis amiguitos. Por allá está mi hijo que ya viene. Hola, Patti. Y, pues, ahora, familia, estoy aquí pitando unas carnes que queremos hacer de esta pasta gorda. La queremos hacer sudadita con carnita de esa de ternera. Y entonces, pues, yo fui y trabajé. Estuve tres horitas. Pues, bueno, familia. Ya no siendo más por hoy. Pues, aquí dejamos este video. Yo aquí estoy al pendiente de esto que ya le voy a bajar del juego. Y, pues, entonces, nos miraremos, si Dios lo permite, en el próximo video. Que tengan un feliz día, un feliz fin de semana. Cuídense mucho y échenle en ganas a todos. Bendiciones, familia. Bye. Bueno, familia, ya hemos comido y ahora vamos a hacernos el cafecito. Ya aquí he preparado el café y voy a acompañar mi cafecito con esta rica empanada de cambray que me ha traído mi hija de allá de la panadería colombiana. Miren qué ricura, familia. Calientito, caliente.